Buenos días chicos y chicas, es martes 1 de octubre, son las 10 en punto, o sea las 9.59 de la mañana y este lunes, o sea ayer no grabé, o sea se me olvidó la cámara el fin de semana y no hubo vídeo al final de ayer, así que bueno pues perdonadme además he estado un poco liada así que tampoco habría podido hacer nada en condiciones así que por un día no pasa nada, bueno acabo de llegar al estudio y como estoy preparando la sesión de, o sea el decorado de navidad he pasado esta mañana por mis chinis de confianza y he visto que tenían en la puerta del almacén palet y me he encontrado con este palet que tiene forma de ventana, o sea consejos para que esto parezca una ventana, por favor, porque yo creo que voy a dejarle el travesaño vertical o sea travesaño, sí, travesaño vertical le voy a dejar y le voy a dejar este de aquí pero este y este se lo voy a quitar para que parezca una ventana y lo voy a pintar de blanco para que parezca así como madera blanca envejecida y le voy a poner como una bisagra o algo así para que parezca una ventana pero si tenéis alguna sugerencia, por favor, hacedmela llegar porque me haría mucha, o sea me ayudaría muchísimo y nada, no os enseño más porque todo es sorpresa y nada, no os enseño más para que parezca una ventana y nada, no os enseño más para que parezca una ventana son la... en la una y media y acabo de llegar a casa para hacer la comida un calor horrible estamos a 32 grados sí que es cierto que la sensación térmica es agradable porque es como que corre una brisita fresquita pero... ufff está mucho calor mucha calor y mirad estos niños muy cansados de pasar tanta calor mira, 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 mira ese rabito chiquitito uy uy, 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 qué chiquitillo, qué chiquitillo, estuperroni míralo, 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 mí ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, qué sueño de no hacer nada! Bueno, chicas, estoy ya con la comida en el horno. Hoy he cambiado la cena de anoche porque anoche era... Dios. Me he comido una almendra y se me ha quedado el pellejillo de la almendra aquí haciéndome cosquillas. Bueno, a lo que iba. Anoche tocaba lomo con verduras y me parecía como muy contundente para la noche. Así que lo he cambiado y lo he hecho hoy al mediodía. Y está ahí en el horno, claro, porque es al horno. Y tengo que sacar de esta pieza, que es de donde tengo colocadas las... O sea, es de un trípode, ¿no? Y se le ha quedado esta pieza que veis aquí, en este tornillo enganchada. Y entonces no me aprieta el trípode. Y se supone que tengo que sacar esta pieza de aquí del tornillo. No hay manera. Así. ¿Ves? Y esto gira y gira y gira, pero no sale nunca. No se mueve del sitio. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Todos son inconvenientes en esta vida. En serio. Y me tocan a mí. En serio. Pues así vamos. Así vamos. Bueno, chicas. Son las... Cuatro menos cuarto de la tarde. Estamos a 34 grados. Y especialmente hoy me noto cansada por la calor. Es como una especie de terráculo que hace horrible. No sé qué pasa. Así que nada, me voy a llegar a los chinitos antes de ir al trabajo. Para ver si encuentro la pieza esa que os enseñaba antes. Maldita. Me tiene cansada el trípode. Creo que voy a contactar con el vendedor. A ver si me puede vender una pieza o yo qué sé. Aunque creo que debería de dármela él, la verdad. En fin. Estoy que no puedo tirar de mi cuerpo hoy. Son ya las cuatro y diez van a dar. Y según mi reloj. Estamos a 34 grados. Vamos con algunas nubes. бизнес con tus amores. Vamos con todas las estrellas. Vamos con antiguas. Vamos con muchas. Gracias por ver el video. Bueno chicas, son las 6 y 5 de la tarde y mirad como tengo el escritorio, lleno de cosas, aquí tengo globos, en fin, al final he dejado la tuerca esa porque me tenía ya negra y creo que no tengo solución, por lo tanto no iba a avanzar nada y iba a perder la tarde. Así que me he puesto con las cositas de la Smart Case que tengo el jueves, digo mira voy adelantando eso y ya las oigo por ahí que es lo que voy a hacer ahora, me voy a la ferretería con el trípode en mano y la tuerca esa maldita a ver que solución me da el ferretero. Porque mi chino de confianza me ha vuelto a fallar. Así que me voy a la ferretería. Bueno chicas, son las 8 menos cuarto van a dar y acabamos de llegar de... no, 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 no. No, 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 no en su casa, déjalo, Julia, Julia, no te puedes meter ahí, no, 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 esa es su casa y él está ahí huyendo de ti, claro se ha ido, y entonces pues eso, no me acuerdo ya que os iba a contar, ah sí, hemos ido a Mercadona a comprar unas cosillas que faltaban y claro, ella se lo pasa genial en Mercadona, porque ella va cogiendo lo que le parece y lo va echando en la cestilla, es un juego, luego nosotros antes de pasar por caja vamos soltando aquello que ella ha ido metiendo en la cesta bueno pues como se lo pasa también, cualquiera sacaba a la niña de Mercadona, ¿vale? nos ha liado una pataleta en la puerta de Mercadona, que ella ha cogido y se ha tirado al suelo pataleando, o sea no sé todavía muy bien cómo gestionar eso, ¿vale? porque claro, la niña se pone, echa una berraquilla, vamos cargados de bolsa ella que no quiere andar, que no quiere ponerse en el triciclo y se tira al suelo llorando, es un poco complicado y claro, como con ella no se puede dialogar todavía, porque le da igual lo que le digamos pues yo en cierto modo la dejo que llore, porque entiendo que no es conmigo, que está gestionando sus propias emociones pero claro, en la puerta de Mercadona pues es un poco todo muy intenso, ¿sabéis? y ahí vamos y ha llegado a casa y se ha vuelto a tirar al suelo, entonces la he dejado que llore y cuando se ha callado un poco me ha mirado, le he dicho, ¿quieres que te coja? y me ha dicho que sí, y la ha cogido y ha estado un ratito en mi pecho y ya se ha calmado y luego quería bailar y ha bailado el baby shark y luego ya estamos aquí qué cariño me lo das ay, que no me lo has dado muy bien gracias ¿eso qué es, Julia? ¿eso qué es? ¿eso qué es? a ver uy uy, pero ¿eso qué es? ¿eso qué es? es la pegatina de la cesta esa ay, ay, ay se me está pegando a mí, niña, deja eso eso pega, cari claro, acaba de quitar la pegatina ahora mismo ¿tú qué quieres? ¿tú qué quieres? no comes todavía he comido a las 9 son las 8 bueno, chicas son las 9 y cuarto de la noche Julia ya está dormida ha cenado pero estaba súper chinchosa o sea, es que está liada con los dientes y lo está pasando fatal porque hace unos días le dio fiebre y fue por eso porque le han roto dos muelas de aquí y yo creo que le han salido las dos a la vez tiene el culito súper irritado está hiper sensible irritable ya os digo la pataleta de esta tarde ha sido monumental y ya estaba dormida o sea, ya lleva la hemos costado a las 9 y ha caído rendidísima y yo hoy estoy también un poco así como como cuando llega la primavera como que está sin fuerzas todo el tiempo pues así me siento y realmente no estoy cansada porque de veras tampoco es que está picando piedra pero como sin energía, ¿sabes? así que hoy un día así como raro creo que el vlog ha quedado hiper aburrido pero es que no sé esto es mi vida a ver, nada yo no tengo ahora mismo grandes acontecimientos así que que nada que este ha sido el día de hoy y miras quién ha venido voy a echar un ratito y nada que eso que voy a cerrar el vídeo aquí y nada que os mando un beso gigantesco y que nos vemos pronto con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana